¡Aguas abiertas! Ganar un circuito mundial es mucho más difícil y ganar tres veces el circuito parece ser más difícil, ¿no? Creo que por algún asunto del estilo de no querer concientizarlo del todo, es como que no me lo replanteo, no me lo pongo a pensar detenidamente, porque si una vez se pone a pensar detenidamente lo que significa y se da cuenta que es algo muy importante, podría generarte como algo extraño, ¿no? Y no sé si eso sería bueno o no para poder seguir compitiendo de la misma forma. Entonces, a veces es mejor como no concientizar las cosas que uno va logrando o no darse cuenta de la magnitud que tiene. Sí, no racionalizarlo tanto, ¿no? Normalizarlo, ¿no? Como que es común ganar para poder seguir ganando. Perfecto. Bueno, hablando de razón o de instinto, digo, una cosa es nadar una pileta, ¿sí? Habituales nadadores amateurs, por ejemplo, quien te habla, hay un montón también que están mirando esta nota. Y otra cosa es nadar, digamos, aguas abiertas. Entonces, digo, ¿hay una conexión, yo diría, no sé, primal o instintiva con la naturaleza, con el aire, con el viento? ¿De dónde sacás esas fuerzas para meterte ahí? Sí, bueno, esa fue una de las razones de por qué me gustaba más aguas abiertas que pileta, ¿no? En principio la larga distancia y después todo el contacto, como decís vos, con la naturaleza. La verdad que lo que me gusta a mí de esta disciplina es justamente lo impredecible de esto, ¿no? Es decir, que vos de repente podés lograr una carrera con sol, pero después a los dos minutos puede haber lluvia, puede haber olas, puede haber corriente, no corriente. Todo eso me gusta realmente y me hace conectar con la naturaleza, como vos decís, ¿no? Así que sí, es una de las cosas que puntualmente me gustó de esta especialidad. Vos sos una auténtica campeona, pero también te quiero preguntar, porque debe haber habido situaciones en las cuales no te fue tan bien. ¿Se aprende más de una derrota o de una victoria? En el caso particular mío, yo siempre digo que perdí muchas más veces de la que gané, ¿no? De alguna forma es como que con el tiempo agarré la filosofía de que a uno la vida lo hace perder para fortalecerlo, para poder ganar, ¿no? O para ponerte a prueba de que vos te des cuenta de vos querés realmente seguir ganando o ganar. Quiero decir, es como supera esto y la próxima, ¿no? Así que yo creo que absolutamente en mi caso aprendo mucho más de los errores y de las carreras no tan buenas que de las buenas. De hecho, siempre me preguntan cuál es mi carrera preferida, de la mejor de mi historia, y yo digo que fue la del 2009, que fue Santa Fe Coronda. Y me preguntan, ¿cómo te fue? Y yo digo, abandoné. Porque hice todo tan mal, o sea, tan distinto a como yo lo había planeado. ¿Cómo te habías imaginado vos la carrera? No, yo iba a salir controlando el ritmo, no haciendo esto, no haciendo lo otro, e hice todo eso mal, al revés. Entonces, fue tanto... ¿Pero te pasó algo puntual en el momento? No, no, cosas de sensaciones me refiero yo, de tácticas, de técnicas, de control de la energía, porque es una carrera muy larga, no son 50 metros que vos decís exploto y voy a full. Acá tenés que manejarte, tenés que aprender a manejar vos mismo mucho tu energía para poder administrarla, ¿no? Claro, lógico. Y manejar mucho las emociones también. Y en esa carrera hice todo tan mal que fue realmente la que más me impactó y de la que más aprendí. Así que, sin duda, yo aprendo más de las carreras malas que de las buenas. Bueno, nuestro, digamos, ecosistema está... Damos pensado que prácticamente la mayor parte de nuestra vida la pasamos en la tierra en combinación con el aire, ¿no? Para poder vivir. En tu caso, ¿por qué el agua como un medio de vida? La verdad que sí. Si yo me pongo a pensar, estoy mucho más tiempo en el agua que afuera. Es más, a veces si me dicen, vamos a caminar una hora, yo odio subir la escalera. O sea, llego arriba, hago diez escalones y me estoy toda agitada. Siempre digo, prefiero nadar esta distancia que caminarla. Sí, la del agua es muy especial, la verdad. No sabría explicarte, pero vos pensás que yo desde los seis años que hago natación, ininterrumpidamente aparte, yo estoy convencida que tiene algo que ver con estar en la panza de la mamá con agua, ¿no? Lógico. No tengo duda de eso. Pero sí, tengo una conexión muy grande con el agua. De hecho, en las vacaciones, no sé, en un día me baño tres veces. Cuando donaba, me baño como tres veces. Sí, sí. Es muy difícil, ¿no? De alguna manera hablábamos al principio, racionalizar la sensación de estar abajo del agua, pero hay como una conexión que está por fuera un poco de la razón, ¿no? Yo no sé si es espiritual, si de dónde viene, cuando uno se mete en el agua y tiene esa sensación de que estás como en un mundo paralelo. Y lo que tiene este deporte, que justamente hay mucha gente que no le gusta, y a los que nos gusta es porque es eso realmente lo importante, es que estás muy aislado. O sea, el ruido que escuchás es único, el ruido que hace el agua es muy particular, y aparte estoy convencida que a cada uno le hace un ruido distinto, porque cada uno lo escucha de manera diferente o cada uno ve algo desde un punto de vista distinto, ¿no? Así que, bueno, sí, no, es muy especial el agua. Bueno, escribiste un texto que tiene que ver con un ídolo argentino que es Mascherano, que está titulado A excusas del ganador. Contanos en qué momento conectás a Masche y esa recordada frase, hoy te convertís en héroe con una carrera tuya. Me río porque yo no soy cero fanática del fútbol, aparte. Pero bueno, creo que impactó porque justo estábamos en la época del mundial, ¿no? En realidad lo que me pasó en esa carrera, era una carrera muy importante, el agua es muy fría y es una carrera una de las más difíciles del circuito en Canadá, y tuve muchísimos contratiempos, entre ellos no conseguía sentirme bien, había muchísimas olas y eso no te ayuda a ir a soltarte o no te acomoda bien. Y entre otras de las cosas que yo padecí o que me pasaron fue que nosotros nadamos en pelotón, todos juntos, como una especie de ciclismo, y recibí un codazo muy fuerte de un nadador, no con intención, pero obviamente al estar todos muy cerca, esto puede ocurrir, nunca me había pasado. Y bueno, el golpe que sentí fue muy fuerte, o sea, en una abrazada me pegó acá, y tanto que bueno, me empezó a sangrar, yo estaba muy asustada, o sea, instantáneamente me puse a llorar, pero del miedo, del dolor. Yo imagino, ¿no? Toda la tensión de estar en medio de una carrera, en el agua, digamos, donde sos vos y vos, o sea, no te desayude nada, vos cuando estás corriendo en una carrera, bueno, te caes y de última te apoyás, pero acá es, no te moves y te hundís. Sí, sí, no. No lo tenés que, sos vos contra la naturaleza. No, y aparte, o sea, es una carrera súper competitiva, ¿no? Entonces yo pararme, parar y ver qué me pasaba, qué sé yo, esto representaba que yo perdiera el grupo, o sea, estaba perdiendo el grupo. Entré medio en crisis, yo sobre todo pensando que me había lastimado de verdad, yo pensé que me había roto la nariz mal, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, a medio de los gritos le digo a Diego que estaba en el bote, que cada nadador tiene su bote que está ahí alrededor. Le digo, en los llantos le digo, me golpearon la nariz, él me dice que estoy bien, en realidad no sé cómo me dijo que no sabía, pero... Un entrenador, Diego, un entrenador, sí. Sí, sí, no es que me veía tan de cerca, pero me dijo, estás bien, estás bien. Pero yo estaba mal, estaba en crisis realmente. Mentalmente, ¿no? Estaba perturbada, no me sentía bien. Sí, es como que te quebraste, sí. Sí, 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 me dolía y aparte pensaba que me había lastimado de verdad. En ese caso yo pensaba que era mejor parar. Bueno, y en ese momento sigo nadando, a medio de una lucha, y él escribió un cartel, porque cada nadador puede ver el cartel que los boteros escriben, y me puso, pensaba en Macherano, ¿no? Porque yo en algún momento, hacía no mucho, había comentado en casa que me había parecido muy buena la actitud que había tenido cuando recibió el cabezazo y medio que se desmayó e hizo un gran esfuerzo por levantarse. Y yo me daba cuenta que este chico, por más que estuviera haciendo un gran esfuerzo por levantarse, no estaba del todo bien, pero era más el entusiasmo y la energía de querer seguir jugando que lo que sentía, ¿no? Y eso yo lo había valorado. Así que cuando me puso este cartel, enseguida asocié rápidamente a lo que se refería, y fue como un empezar de nuevo, ¿viste? Fue como un resetearme y de repente nada. Hice un gran esfuerzo y de nuevo alcancé al grupo. Así que, bueno, esa es la anécdota, ¿no? En verdad, en este caso es él que es conocido, pero me pasa con mucha gente que quizás, bueno, no es tan famosa o demás, pero siempre trato de buscar cosas positivas en la gente común también. ¿Sabés si le llegó esta historia a Macherano? No, no sé. Tal vez después de esta nota le vaya a llegar y se va a enterar de lo que inspiró en vos y es que después justamente te ayudó a terminar la carrera, ¿no? Sí, sí, no solo terminar la carrera, sino que ganarla, gané, fue una carrera súper importante para ser campeona del mundo de nuevo. Bueno, Pilar, felicitaciones y, bueno, Infobae es tu casa para vos y todos los deportistas argentinos que son un orgullo, que nos representan y que queremos dar la difusión y que los conozcan porque hay mucho esfuerzo y mucho laburo para llegar a donde llegaste, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo a vos y a todo Infobae por la invitación. Siempre agradezco mucho la difusión, no solo por el logro que yo he tenido, sino sobre todo a la especialidad mía, ¿no? De esta manera se conocen más lo que son aguas abiertas y la natación en Argentina. Así que, bueno, te agradezco puntualmente a vos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con ustedes en cualquier momento en Infobae TV.